Pues en realidad no hay una respuesta fija, se suele decir que en hombres 3,5 litros de agua al día, en mujeres 2,5 litros, pero no hay una respuesta porque en realidad dependerá del tipo de actividad que estés desempeñando, la temperatura ambiente y si tienes enfermedades crónicas que puedan alterar las necesidades que puedas tener. Por ejemplo, si tienes una insuficiencia renal que no puedes eliminar suficiente orina a través del riñón, o tienes una insuficiencia cardíaca que tienes tendencia a acumidar líquido, igual que en la insuficiencia renal o si tienes combinaciones de estas enfermedades, habrá que limitar la ingesta, entonces habrá que ir con cuidado en estos casos y consultarlo.